En vivo por Movistar Deportes un nuevo fin de semana de la Liga Nacional de Vole y Femenino. Apuestas total y están jugando regatas y Tupac. Chuma cero con esta descarga. Uno a cero para el equipo del Profe Castillo en el arranque. Así resolvía la libero copa pegando. Por ahí Grace, Fellows, no se deja Tupac. La pelota impulsada por Morales, cargaba Tello, no se deja regatas. Mirjek, Turner, el bloque en su camino. La zurda, Taísa, Macleot, Patiño, buscando Carla a lo que defiende Tupac. Mirjek, Muñoz. Así es, bajó bien la pelota Mirjek, Muñoz. Carlos Ortiz resolviendo para el vigente campeón del voleibol peruano. Chuma cero, apertura con Grace. El bloque en su camino. Bloque punto, uno más para regatas. Como una de sus fortalezas. Como una de sus sellos, el bloque. 21 a 13. Primer toque por parte de Inga. La soltaba Chumacero. Grace Tello, el bloque. Macleot, acá se puede terminar la primera manga con el ataque de Turner. Damas y caballeros, block out y punto 25 de regatas. Regatas se queda como el primero, 25 a 13. Podríamos decir que ha sido sencillo para regatas, pero sé que el rostro del profesor Bastid dice otra cosa, ¿no? Como que ha habido momentos en que sí ha renegado un poco con lo que se hizo. Turner, Chumacero, de Largo Morales. Pegó y anotó Giglio. La 10 del Dupac. Pero escúchame, muy rápido, soltó el bloque de regatas. Ellas caían y el ataque recién subía. Acá. No están buscando el ataque las chicas de regata. Bueno, obedeció Fellows. No quería errores, ¿no? Sí. Ser errores. Sí, ser errores. Horacio decía, it's easy, es fácil, ¿no? Y que me le spike, había que mandarla a guardar. Para jugarla, para ubicarla. Chumacero. Bueno, recepción de Kiara, bueno, un desir. Una cortesía para López. Punto de Tupac. No pretendas ganar si no juegas. Si no atacas. Si no matas. Si no matas, te matas. El bate de Turner acudía al llamado de López. Se salga, no se deja Tupac. Resolvía carrera. Patiño Arce. Takahashi. Bomba por parte de Elmi. Chumacero. Patiño. Atenta carrera. Atenta carrera. Chumacero. El cambio. El niño. El respate de Turner. Miriam. Una cortesía con López. Andrea. Ha venido cargando Nicolini. ¿De quién va a ser este rally? ¿Acaso de regatas? Sí, señor. Punto. De él. Así es. El bola al fondo. Que le suelta. Suelta el brazo. No tan arriba, ¿no? Un poco. No se ve bien. Pero ahí hasta el fondo. Hasta el fondo. La número 18. De esfuerzo de regatas. Mirá. Engancha bien la pelota. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tremendo bloque. Punto de Morales. Hablando de las chilenas. Y apareció la cuatro. Acá va Yejo. Miri. ¡Flavia Montes! Pero también es cosa que hay que tomar en cuenta de que si producción la pone a Carolina durante estos momentos, también es por eso, ¿no? Para que después el nivel no sea, no sea tan, la diferencia no sea tanto en nivel cuando la necesite. Para el saque Tupac. De la mano de Niurka Nicolini. A las seis. En el equipo de San Juan del Urigancho. Muñoz. ¡Oh, no! Me la apuntan, por favor. Esther Morales tiene, tiene ahí material. Así anotó. Siona. Berilla. Falaus. Me hace acordar un poco a Freeman. A Saruiga Freeman. A Saruiga. Regatas tres. Tupac Amaru siete. Rafaela. Va a contestar Chumacero. ¡Con Morales! La respuesta de él. Inga. Andrea. Para que pegue de esa manera. ¡Carrera! Demasiado separado llegó el bloque sobre esa posición. Ahí ella golpea y el bloque cae con la pelota. Tupac jugando así, le compite a otros equipos. ¿Cómo se estaba pensando eso? Sí. Aquí está Mirjek. La soltaron con Rafaela Paz. Y la carrera para pasarla a Morales. Aquí está Miriam Patiño Arce. Muñoz con quien con... El cambio con Rafaela. El bloque en su camino. Miriam. Mirjek. ¡Ey! Inga. La soltaba López. A Tupac. Patiño. ¿De quién va a ser este rally? Tic-tac. Tic-tac. La podía Hellous. Aquí está Chumacero. ¡Morales! A mí me gustó esta de acá. Ya usted elegirá. Señor Morales. Sí, a mí también. A Jota también. Sabes que nadie le esperaba, ¿no? Porque no había casi... Atacaba por el centro. La bola llegó bien. Buen tiempo. Y además el bloque no rostaba. Mira, ¿eh? Este bloque. Bien. Como se dice, se cambió la cinta, ¿no? Chiara. Irjek. Adrian. El... Otra vez importante el bloque de Morales. La de Chile. Andrea. No podía allí. Le va a colocar inquieto el profesor Castillo. Cargando. Adrian. El... Una buena respuesta en el bloque de Tupac. ¡Andrea Morales! Punto para Tupac a mano. Más pocas veces que le han dado la pelota al medio, Morales está pegado. Y es por un efectivo, ¿no? En el anterior fue linda con la corta y ahora empujando el balón. A la cuarta manga. Balón para Feroz. El desilio de Niburka. Llegaba con lo justo. Carrera. Morales. La chance con Miriam para regatas de la mano ahora de Mirjek Muñoz. Adrian. Balón de Chumac. ¡No! ¡Sorprendiendo! Esa también la notaría yo a Mr. Morales. Por favor. Muy bien. Roll. El ataque de Carrera. No se deja regatas ahora con Alexandra Mirjek Muñoz. Y ahora Montes nos va a atacar al equipo de Bastis y ahora la réplica con López y Chumacero. Carrera con lo justo. Aquí está Mirjek. Arriba con Diara. El desilio. La pelota de Giglio. Chumacero. La colombiana López. ¡Un gol! Va bien la colombiana López. Le mete agarra. Le mete agarra. Pide balón en todo momento. Me gusta que trabaja. Me gusta el tercer set sacando. ¡Gerales! ¡Saque punto! ¡Qué Mirjek ni Mirjek! Este partido continúa, damas y caballeros. Ganó Tupac 25-21 el tercero. ¡Luzga! 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 La otra diez en el partido es Miriam Patiño Arce. ¡Punto de terna! Y con buen manejo de fundamentos. Hablas de las chilenas. Sí, en general. O sea, todas las chilenas que tú ves, me refiero a Salinas, también a Novoa. Me gusta el trabajo que está haciendo Andrea, parejito. O sea, se nota que ha trabajado, ha entrenado. Porque sus armados vienen, ven, todos en suspensión. Muy rápido, muy rápido. Y lo festeja el profe Castillo. Ahora, le costó más en el primer set por el saque agresivo de regata. Pero se fue asentando esa repartición luego. Es del equipo de José Castillo para estirar su suerte al quinto y último set. Cargillat, chumacero, Niurka Nicolini. Las divinas estaban hablando. En su momento, las divinas me refiero a Miriam y a Carla Ortiz. Chiara, Muñoz, Flavia, no. Y entonces, profe, Carla Morales. Carrera, se animó Giglio. Al rescate, Chiara Montes. Ortiz, Inga, Flavia, Muñoz. Carla, punto de regata. Me llamaban que no había pasado. Yo siento que sí pasó el balón, pero me gustaría ver la repetición sobre el ataque de Flavia. Creo que fue en las primeras acciones de juego. Le van a reclamar al árbitro. Sí, sí, sí. Acá está. Chota el bloque. Sí, sí. Claro que sí. Carrera soporta la embestida. Va Cleop contra con Carla Ortiz. Uy, la marcaron más fuera. El que pensó que era un partido cómodo, tranquilito. Nada que ver. Dijeron, pero ventaja al fin y al cabo para el equipo de San Juan del Uriganjo, Carla Ortiz. Buscaba a minorar la chumacero. Niurka, Chiara, Miriam. Va Cleo con lo justo. Otra chance para el equipo del profesor Castillo. De la mano de Andrea, de la mano de Carrera. Miriam. Mirie. Carrera, el desvío. No se deja Tupac, chumacero. Resolvía por acá Jiglio. Guarda. Ahí se la puso en órbita. Carrera. Chiara se sorprende en el rally. Aquí es Torquín. Ahí es donde tienen que emerger las líderes. Y Carla es una de ellas. Aquí es la bola que la suelta al medio. Miren. Enganchando un poco ahí. Acá Carla. Por allá Jiglio. Tupacero. López. Ja, ja. Escúchame, pero aún no ha terminado el partido. Y yo a Tupac lo veo muy enchufado. Está metido. Muy metido en el juego, Tupac. Sí, la rescatada de Memesta. Mira, ahí llega Miriam. Es realmente que le falta el alcance. Un poquit. 21-20. A cuatro de ganar los regatas. A uno de empatarlo a Tupac. ¿Y ahora? No me diga. Error de formación. Hace un rato estaban justamente revisando eso. Pero lo que quería el profe Castillo era pedir tiempo. Ok. El señor Castillo está pidiendo error de formación. Bueno, está revisando el árbitro de reserva. Por eso. No avisó tampoco. Es servicio. ¿Qué hizo el punto? Ah, ya compró. No procede el cambio. ¿Qué es lo que cobra? Ya, mira. Eso es lo siguiente. La mesa ha picado y ha corregido. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a declarar lo que falta. Porque no ha habido un saque efectuado. Y como no ha habido un saque efectuado, entonces se tiene que declarar un servicio. Y se va a acercar una demora. ¿Qué no se pasa? No, no. Esa primera. No, la segunda. La primera también fue que cobrase. No hubieras hecho punto. La primera es pedir servicio. No, no, no. No, pero la anterior no había pasado. Sí, sí, no había pasado. Sí. Si no pico, no pico. Guiglio salva a Carla. La armó Mirko y definió Chiara. Ahí está Chiara por posición 4. No le han armado muchos balones a Chiara en este partido, ¿no? Pero igual aparece efectiva la número 11. Va López para Tupac. Aguardando Miriam Patiño. También la capi, Carlos Ortiz. Carla con Muñoz. Muñoz para MacLeod. López, Morales. La pasó como pudo. Aquí está Miriam Mirgiex. ¡MacLeod! ¡Se terminó! Segunda victoria para el vigente campeón del voleibol peruano. Hoy ha vencido 3 a 1 a un aguerrido Tupac Amaru. Un buen trabajo de Taísa en el cierre de todo este cuarto set después de su reingreso porque la sacaron un rato y volvió al campo de juego marcando diferencia a la zurda importante en este de regatas en su crecimiento. Además, un buen trabajo de Tupac a su partido duro para regatas. No ha sido nada sencillo. Buenos recursos para definir. Regatas, muchas cosas por corregir. Tiene individualidades, sí, pero todavía el colectivo tiene que mejorar. ¡López, López, López! ¡López, López, López! ¡López, López! ¡López, López!